En La Tinguiña, sino para esta gran comunidad como es La Tinguiña, un distrito pujante, un distrito que mira siempre con optimismo el bienestar, el progreso de todas las familias. El ingeniero Carlos Reyes, el día de hoy, por temas propios de gestión, no se encuentra con nosotros, pero ha querido expresar ese saludo a través de un reconocimiento que hemos escuchado en la lectura anterior. Reconocer el trabajo de cada uno de ustedes es algo importante. Mirar a los bomberos en su trabajo diario es contemplar, y lo voy a decir de este modo sin exagerar, aquellos ángeles guardiales que sin recibir un sol están dispuestos a dar la vida por todos, a dar la vida por los demás. Hoy y todos los días nosotros vamos a estar siempre agradecidos por esta labor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!